Para seguir adelante con este proceso de unión, Cristina habla mucho, querido presidente, compañeros, compañeras, de la ecuación suramericana, la ecuación, la fórmula. En lo bilateral, hoy hemos comenzado nosotros, el Perú y Venezuela, a conformar una ecuación energética, social, industrial, tecnológica. Por ejemplo, nosotros queremos avanzar lo más rápido que se pueda en ese proyecto al que tú te referías y nos explicabas en el mapa, allá en el sur del Perú, en Hilo, un puerto al sur, ¿no? Un puerto estratégico donde hay un proyecto de un polo petroquímico. Y ya están avanzando en el proyecto, ¿no? Con empresas brasileñas.